Querido señor Anderson, como puede ver por la ventana rota, la casa desordenada y la puerta del dormitorio de Angélica partida por la mitad, alguien ha entrado en su residencia, su santuario, su propiedad, y se ha llevado a lo más preciado que usted posee, su hija. Para cuando lea esto, ella estará muy lejos de aquí, asegurada en una ubicación remota. Para mañana por la mañana, habrá despertado y comenzará el infierno en la tierra, el horror puro. No se equivoque señor Anderson, la persona que conocía como su hija se irá en breve. Con lo que la haré sufrir, todas las cuchillas, pinzas, martillos, fuego y ácidos, e incluso mi propio cuerpo, su espíritu no aguantará mucho. A medida que pase el tiempo, ella se convertirá cada vez menos en Angélica, y más en una repugnante cascara sin vida sin apenas rastro de lo que fue antes con el único deseo de morir. No se equivoque mi querido señor Anderson no quiero dinero, ni ninguna otra cosa que usted tenga. Solo quiero que haga vital una elección. Puede dejar vivir Angélica, sabiendo que cada día que pase sufrirá el dolor físico, sexual y psicológico más atroz que cualquier persona pueda llegar a sufrir, viviendo con confusión y miedo. O puede ahorrarle todo aquel horror y dolor. Solo envíe un mensaje con una cabal al número de teléfono que se encuentra en la parte inferior de esta carta, y tiene mi palabra de que la mataré rápida e indoloramente, será una muerte digna. Así que señor Anderson, ¿qué hará, vividas con esperanza? ¿Con culpa? ¿O vergüenza? ¿Lo lamentará? ¿Qué elección tomará? Solo quiero que sepa que mientras esté leyendo esto, probablemente entre lágrimas preguntándose por qué le haría esto a una chica inocente, sepa. Que no lo hago para lastimarla. Lo estoy haciendo para lastimarle a usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!